En uso de la palabra el diputado Juan Carlos Jordano. Gracias, señor Presidente. Hemos estudiado atentamente la ley. Vamos a votar a favor, pero muy críticamente, por las consideraciones que voy a hacer. En primer lugar, todas las asignaciones que están previstas, podríamos decir que son, o si no son de indigencia, son de pobreza, o pobreza o indigencia. Fíjese de lo que se está hablando, es una ley, el propio título, atención del cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, que el Estado se hace cargo de la salud pública, de los derechos humanos, para reducir la mortalidad, la malnutrición, la desnutrición. O sea, está hablando de un problema global, profundo, inclusive enmarcado, como dice en el artículo 2, de tratado de derechos humanos con jerarquía constitucional, la convención sobre los derechos del niño, etcétera, etcétera. Y uno podría decir que es una ley que lo soluciona todo, y no es así. Claramente que no es así. Las ayudas económicas, inclusive la asignación por cuidado de salud integral, que se crea, será una vez al año, no tiene monto, por ejemplo. No escuché a los miembros informantes decir cuánto es el monto que se le va a dar por ese beneficio. ¿Cuánto es? Y si se define cuánto es, alcanza, y categóricamente no. Categóricamente no. ¿Con qué números podemos comparar? Por ejemplo, el Ministro Arroyo reconoció que hay más de 60 chicos que son pobres. Y después dice, necesitamos que coman mejor, porque comen mucho fideos, arroz, poca verdura, frutas, carnes, o sea, la propia ley está diciendo los menores, los niños, niñas, necesitan comer verdura, fruta, carne y no pueden, y no lo tienen. Pero si quisiéramos hacer una comparación, ahí sí está el dato reconocido por el propio Ministro de Desarrollo Social, dice que ha habido una inversión de esos 240.000 millones de pesos en todo este año. Ahora, quiero alertar que esa cifra que parece millonaria es menos de la mitad de lo que el gobierno pagó en concepto de deuda externa que nosotros la consideramos como usurera y fraudulenta en todo este año, 4.500 millones de dólares. Ni qué hablar de los 15.000 millones de dólares que le reconocieron de más a los bonistas, ni qué hablar de cuántas asignaciones por embarazo, por asignación universal por hijo en la emergencia, se podrían dar con 50.000 millones de dólares que se le está por reconocer al Fondo Monetario Internacional. Podríamos hacer ese ejercicio y esa cuenta. Eso es punto uno sobre el primer capítulo del tema de los beneficios que son categóricamente insuficientes, meros paliativos, que no van a sacar ni a las embarazadas ni a las niñas ni a los niños en la pobreza, sino que los van a consolidar en la pobreza. Pero después viene la parte del doble discurso, donde el gobierno dice bueno, pero esto se enmarca en la ESI, en la educación sexual integral, pero acá ya se ha dicho y en el punto aborto legal seguro y gratuito lo dicen los especialistas y un montón de organizaciones, es que la ESI denunciada por las estudiantes y por los docentes no se aplica correctamente. Es más, Amnesty Internacional dice en un estudio del 2017 que 8 de cada 10 niñas y niños y adolescentes no recibieron la ESI en nuestro país de acuerdo a la información del propio Ministerio de Educación, porque el artículo 5 de la ley del 2006, estoy hablando de ESI, debía enseñarse de acuerdo al ideario institucional, pero en las escuelas confesionales no se enseña de acuerdo a los de estudios de género actuales. Y por último, el artículo 26 dice niñas y adolescentes embarazadas, dice que habla de protocolos, hay que asegurar protocolos para la atención especializada y específica para las niñas y adolescentes menores de 15 años embarazadas, alta vulnerabilidad, posible abuso sexual. ¿Cuáles son los protocolos? Y el protocolo es el derecho a esa niña abusada, madre, que no tiene que ser obligada a ser madre, si no lo quiere, que se aplique la interrupción legal del embarazo, la opción a la interrupción legal del embarazo. Y el derecho que acabamos de votar a la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Por qué? Porque en Argentina, según Socorrista Senre, y con esto termino, cada 3 horas una niña de entre 10 y 14 años atraviesa un parto. Y el 80% de los casos de embarazos en niñas de producto de abuso sexual intrafamiliar. Ese protocolo debería tener con claridad ese derecho para esas niñas y niños y niñas abusadas. De manera que entonces, señor Presidente, porque son paliativos insuficientes y porque es un doble discurso que el gobierno usa de nuevo con la ESI, vamos a acompañar el proyecto, pero lo hacemos con estas críticas y estas observaciones. Muchísimas gracias. Gracias, diputado.